El concejal de Sebué de Villarrobledo, Mario de la Osa, ha puntualizado hoy sobre las declaraciones realizadas en el día de ayer por el concejal de Cultura, Bernardo Ortega, cuenta del nuevo contrato del Festival Viña Rock. Unas declaraciones que de la Osa señala que han llegado hasta los grupos de música locales que afirma que le han hecho llegar su malestar tras escuchar al concejal de Cultura. Ayer por la tarde había grupos locales de música que me escribían diciéndome que qué vergüenza y qué barbaridad era la que el señor Ortega estaba diciendo en los medios de comunicación. El concejal denuncia que Ortega se haya dedicado a ser el único redactor del contrato a 25 años del Viña Rock, añadiendo que se ha entregado la gestión a quien carece de una hoja de ruta del futuro cultural de Villarrobledo, dando como resultado, según de la Osa, las políticas del Partido Popular que dice que son las de no hacer nada y que lo haga otro. Lamenta que se ha entregado el contrato a quien sea, que venga y que se lo quede por cuatro duros, porque añade que no hace tanto el Partido Popular estaba en contra del Viña Rock. Y que se lo quede por cuatro duros, porque no ha habido ningún tipo de aprendizaje por este Partido Popular, que quiero recordarles que no hace tanto tiempo. Cuando el festival nacía, estaba en contra de él. Es que acaso decían que iban a venir aquí a Villarrobledo, gente de fuera, a destrozar nuestro pueblo, a asaltar nuestras casas y a hacer según qué barbaridades. Afirma el concejal Morado que desde Sepo de Villarrobledo han intentado enriquecer el contrato sin política y sin partidismo, buscando la participación, implementando aquello que se ha aprendido en estos 25 años y que no se ha querido incluir. Insiste en que la participación era fundamental porque entienden que el Ayuntamiento no puede tener la exclusividad de decidir sobre algo que va a durar 25 años. Si no somos capaces de hacerlo así, fallamos en la democracia y desde mi punto de vista le robamos algo al pueblo. Le robamos la capacidad de opinar sobre lo que supera el tiempo que el político va a estar en el Ayuntamiento. Y eso es lo que hemos hecho nosotros ahora, robar a la gente de Villarrobledo un derecho que tenía, que es decidir qué tipo de contrato tiene. Por otro lado, de la OSA recuerda que hace ya dos años Sepo de Villarrobledo proponía la creación de una comisión extraordinaria para el análisis, estudio y elaboración del nuevo pliego del Viñarroc, que nunca llegó a constituirse, dice que por interés del propio concejal de Cultura, para blindar las entradas VIP. Lo que ha querido en todo momento ha sido gestionar el contrato por su propia cuenta para blindar el privilegio que tanto le gusta, que son entradas VIP para él y sus amigotes. Y eso es lo único en lo que el señor Ortega se ha implicado en la redacción del contrato. El subconsciente le ha tradicionado en varias ocasiones, cada vez que nos decía el contrato lo han elaborado exclusivamente los técnicos del Ayuntamiento. El contrato lo han elaborado tan solo los abogados del Ayuntamiento. Que me diga el señor Ortega qué abogado, qué técnico del Ayuntamiento ha puesto que quiere 500 entradas VIP en el contrato. Eso no lo han hecho los técnicos, lo ha hecho él, porque es lo único en lo que se ha implicado. Mucha gente de Villarrobledo se ha dirigido en algún momento a nosotros, mucha gente quizá no, pero gente de Villarrobledo se ha dirigido en ocasiones a nosotros, pidiéndonos entradas para el Villarroc y siempre han obtenido la misma respuesta. Nosotros no. Añade que sí es cierto que visitó en mayo de 2016 la zona VIP del Villarroc, pero insiste en que siempre tanto él como sus compañeros se han pagado la entrada. Añade que no comparte lo que allí vio y por ello sigue criticando el asunto de las entradas VIP, que insiste que el concejal quiere para dárselas a sus amigos. El concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo quería ver qué era eso de la zona VIP, porque quería saber qué ocurría ahí dentro. Muchos años denunciando este aspecto, sin verlo, me parecía imprudente. Y pasé. Y porque todos los años nos compramos las entradas porque entendemos que el Villarroc es de la gente y que ahí dentro no hay diferencias. De la OSE incide en que el contrato del Villarroc se alarga hasta el año 2048. Insiste en que por cuatro duros, sin poder debatir sobre ello en el Pleno del Ayuntamiento. El concejal de Sepue de Villarrobledo describe el nuevo contrato como un verdadero robo y un atropello a la valoración cultural de nuestra localidad. Aprobado en pleno verano en junta de gobierno sin que nadie se entere. Y les hemos votado en contra porque utilizó la palabra feminazis para referirse a los grupos de mujeres cuando les dije que tenían que incluir más grupos de mujeres. Literalmente. Y tres veces, voy a decirlo todo, mientras sus compañeros de Partido Popular le corregían durante la comisión, tres veces el señor Ortega utilizó la expresión feminazis para referirse a los grupos de mujeres que querían intervenir en el Festival de Villarroc. Mientras decía que probablemente que él no sabía de que eso pudiera existir, que no hay grupos de mujeres suficientes como para incluirlas en el cartel. Con todo ello, el concejal señala que Ortega en sus informaciones ha falseado las cifras económicas, culturales y las cifras de las cláusulas. Hablaba de 160.000 euros al año que vamos a ingresar. Que coja el contrato el señor Ortega y que me enseñe dónde pone 160.000 euros al año. No lo pone en ningún sitio. Pone 100.000 con un incremento del 5% anual. A lo largo de 25 años serán 4 millones. Él lo que ha hecho es cogerlo, sumarlo y dividir a lo largo de 25 años. Pero esa cifra nosotros no la vamos a ver hasta el último año. Claro. En el que tan solo se incluye 100.000 euros de ingresos cuando actualmente venimos de tener unos 70.000. 30.000 miserables euros es la única mejora que el señor Ortega le entrega a la ciudad de Villarroledo para un contrato a 25 años. ¿Y pretendía que votemos a favor? Mire. Añade que el contrato aprobado carece de criterios culturales, ni de género, ni medioambientales, ni sociales, ni de accesibilidad. Y por ello su voto en contra. Mientras dice que el Partido Socialista votó a favor sin argumentos. O sea, estuvieron y luego la Junta de Gobierno han votado a favor. Y lo que es peor, no han dicho esta boca es mía. No se ha argumentado, no han dado explicaciones, no han rendido cuentas. Porque no han querido confrontar con ese Partido Popular con quien les gusta coincidir en la zona VIP. Acabáramos. Por otro lado, respecto a las fotos de las inundaciones durante una de las ediciones del festival, de la OSA señala que se publicaron desde Sepoé de Villarroledo para forzar la apertura de los pabellones que se encontraban cerrados. Y que él pretenda dar a entender que nosotros tenemos que ocultar cuando una cosa se hace mal es que todavía no nos ha conocido. Llevamos siete años en el ayuntamiento de Villarroledo y aún no me he callado ni una sola de sus vergüentas. Alude de la OSA las palabras de Ortega cuando señalaba que durante la anterior legislatura socialista, Sepoé de Villarroledo no realizaba todas las demandas que ha propuesto ahora. Dice el concejal de Sepoé de Villarroledo que es ahora cuando ha finalizado el contrato. Porque el contrato se ha acabado ahora, señor Ortega. Concluye señalando que el Viñarroque es de la gente y no de ningún gobierno o partido político porque afirma que todos los políticos están de paso, mientras que ahora mismo el festival está hipotecado a 25 años. Por todo ello dice que desde Sepoé de Villarroledo seguirán reclamando mejoras que se puedan incluir en cualquier momento. Lamentando por último que no se haya incluido en el contrato que los grupos locales que actúen en el Viñarroque lo hagan cobrando, aumentando aún más, dice, su descontento. Y cuando un grupo les pide actuar a ustedes les dan igual que cobren o que no cobren. Y han sido incapaces de concretar en el contrato que los grupos de Villarroledo cuando intervengan en el festival lo hagan cobrando. No han querido. Y han sido incapaces de concretar en el contrato que los grupos de música femeninos tienen que tener un porcentaje concreto de incremento cada año. No han querido porque les da igual. Lo único que ha concretado es cuántas entradas VIP va a tener el señor Bernardo Ortega para sus amigos.